La exposición va a ser una exposición gemela. Esta exposición que inauguramos aquí, la inauguramos también en el Museo de Altamira este viernes día 15. Comparten un mismo guión expositivo, los mismos contenidos, la misma imagen gráfica y únicamente porque obviamente hemos tenido que seleccionar doblemente los objetos que presentamos aquí en Gran Canaria y los objetos que presentamos allí en Cantabria. Pero esto es lo novedoso de esta exposición, el que sean dos exposiciones paralelas, porque lo habitual es que sean exposiciones itinerantes y en este caso las presentamos simultáneamente en ambos sitios que son los protagonistas de la exposición, la cueva de Altamira y la cueva pintada. Son aproximadamente un centenar de piezas que han viajado para Canarias procedentes de la cueva de Altamira y prácticamente otro centenar de piezas de cueva pintada que han viajado para allí. Es decir, que es una exposición muy completa, muy enriquecedora, que presenta magníficamente el conjunto arqueológico de ambos sitios en ambos sitios y bueno, confiamos y esperamos que a los visitantes les guste. ¡Gracias! ¡Gracias!